¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos a este su canal, Julio Tapia, recetas para tu negocio. Como siempre se los digo, un placer que me dejen entrar a sus negocios, a darles ideas y estos tips para que hagan crecer su variedad de helados y postres o todo lo que hagamos aquí. Hoy día te traigo esta delicia de bolis, son unos bolis príncipe o bolis de príncipe, como tú lo quieras llamar de galleta príncipe, ahorita vas a ver el paso a paso, quedan deliciosos y espero en Dios que agrade tanto la receta como a mí. Así es que vámonos, les recuerdo este helado tiene base de helado especial, solamente para este sabor y por cierto también el mismo procedimiento que yo hago, nada más cambias la galleta utilizando la de chocis y es exactamente lo mismo. Y pues a lo mejor la nutella que yo le coloco aquí lo puedes sustituir por chocolate de cobertura también fundido para que te quede pues un sabor diferente, sería esta receta dos en uno. Cuídense mucho, vamos a ver este paso a paso, regálame dedito arriba y gracias nuevamente por dejarme entrar a tu negocio, a dejarte estas ideas que sé que te van a ayudar a ganar un poco más de dinero en él. Bendiciones. ¿Qué tal amigos? Pues para esta receta de bolis príncipe o bolis de príncipe como ustedes le vayan a llamar, yo los llamo bolis príncipe. En primera lleva una base también de crema y estamos utilizando leche evaporada y leche condensada. Bueno, les voy a ir explicando qué es lo que vamos a utilizar. Yo tengo por acá esta barrita es de 300 gramos de queso crema. Yo siempre lo compro por kilo, pero en esta ocasión voy a estar ocupando 150 gramos que es la mitad de lo que yo tengo aquí. Pero si tú vas a alguna tienda y compras el filadelfia le puedes agregar los 190 gramos de la barrita, no pasa nada, al contrario pues se van a quedar más cremosos. Pero por lo pronto si tú lo quieres hacer exacto pues le vuelas ese pedacito para que sean 150 gramos. Yo tengo por acá 700 mililitros de agua. Esta es agua simple. Voy a estar utilizando una leche evaporada. Si tú quieres, no quieres utilizar esto, puedes eliminar el agua y pones un litro 100 de leche entera. Ok, te lo doy las dos opciones. Yo lo hago así porque mira, al agregar nosotros la leche evaporada en el agua pues se hace leche completita. Así es que bueno, yo ya tengo ahí. Otra cosa voy a estar utilizando media lata de leche condensada y 50 gramos de azúcar. Si ustedes quieren sustituir el azúcar, coloquen una lata completa de leche condensada. Así es que bueno, es un cuarto de cucharada para completar la cantidad de 50 gramos. Un cuarto de taza, creo que dije cucharada, perdón. Es taza medidora. Así es que es lo que estoy agregando y voy a traerme una espatulita para sacar la leche. ¿Saben por qué dije cucharada? Porque les iba a decir. 5 cucharadas de estas es 50 gramos, que es lo que da un cuarto de taza. Por si tú no tienes la taza medidora, pues le cuentas 5 cucharadas y le pones la media latita de leche condensada. Tú la vamos a agregar aquí, con cuidadito ahí vamos a ir agregando todo. Y este, me gusta mucho utilizar estas miserables, ¿sabes? Porque mira, pues no, no dejan nada, nada, nada en la, en la latita. Y yo me acuerdo antes cuando uno lo hacía con la cuchara, pues siempre dejabas bastantito ahí. Así es que ahorita lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de, de nutella. ¿Cuánto va a ser la nutella? Unas dos cucharadas de este tamaño. Mira, más o menos, porque eso es lo que me va a dar ese toquecito como si tuviera la, la galletita licuada. Porque la galleta se la voy a colocar en, dentro de la bolsa. Entonces ahorita lo, lo vas a, a poder ver. Voy a llevar esto a licuarlo. Aquí tengo ya mi, mi licuadora. Este, también voy a estar utilizando lo que sería, eh, CMC. Como ustedes pueden ver, yo trabajo aquí en esta área muy pequeña, pero perfectamente donde quiera te puedes adaptar. Voy a estar utilizando media cucharadita de estas soperas, ahí está, de CMC o cremola, lo que tú consigas. Voy a taparlo y vamos a encender. En esta ocasión para mi base no voy a utilizar el, eh, sobrecito de, de tang, de horchata. Pero si tú quieres utilizarlo, ve a ver la versión que acabo de subir con Oreo y solamente agregarías, este, la galletita y agregarías la nutella para que tenga ese saborcito. Si tú quieres hacer aquella versión, es que te doy varias, porque luego hay personas que no les gusta trabajar los sobres para preparar agua fresca. Así que aquí le voy a prender y ahorita nos vemos. Bueno, pues ya hemos terminado y yo tengo por acá ya la mezcla hecha, pero ahorita te voy a mostrar algo, eh, importante. Como te das cuenta, yo no tengo la galleta original, la de príncipe, pero esta es exactamente parecida y lo estoy haciendo para que salga, pues, más económico. Voy a ver si aquí puedo cortarle de esta manera, porque creo que también tiene oble fácil, pero de igual manera vamos a abrirlo. Ya saben que ahorita todo cuenta con los sellos. Oh, es que tiene un, tiene un tubito, no me había dado cuenta. Ya la tenemos acá. Ahora vamos a lo que sigue. Como se pudieron dar cuenta, yo también tengo crema de avellanas, no es nutella, pero igualmente pasa muy bien, porque la calidad es muy buena. Así es que vamos a enrollar nuestra bolsita, porque quiero meter un poquito de crema de avellanas hasta abajo, ¿ok? Nada más hasta abajo, este, no quiero que esté regada la, la cremita, mira, ahí está. Y vamos a ir metiendo una galletita completa, sin romperla. También se va a ir hasta el fondo. Así lo voy a ir haciendo con todas mis bolsas. Yo calculo que me van a salir unos 7 u 8 helados. Así es que voy a, voy a tomar la nutella. Si les cuesta mucho trabajo, esto se puede ayudar con una tarjetita, con una tapita o algo para estirarlo, pero mira, es súper sencillo. Aparte sí le estoy colocando algo de nutella, ¿ok? Y así me voy a ir con todo hacia ahorita vuelvo. Algo que me pasó comentarles o decirles es que se ocupa la bolsa de 8 por 22 o 26, porque si no no va a entrar la galleta. La galleta es bastante grande y como se dan cuenta, pues ahí va quedando. Entonces ahorita, este, como me tardé tantitito, yo le voy a colocar la tapa para darle una pasadita nomás así. Y que todo quede bien. Hoy la voy a intentar embolsar aquí mismo en la jarra. Nunca puedo en la de la licuadora, pero voy a ver si se puede. Creo que ahí vamos. Eh, hice 8 bolsitas y no sé cuántas me van a salir, pero bueno. Aquí tenemos la, la mezcla. Le voy a hacer el nudito y acuérdense que le vamos a jalar hacia arriba para ponerlo a congelar de esta manera. Y me gusta congelarlas así, en una charolita para que no se me deformen. Aparte estas charolitas son bien prácticas, porque si tú haces muchos, pones otro arriba y otro y otro y otro y las metes a tu congelador y todo queda muy bien. Ok, vamos a hacer otro y ya lo demás lo voy a ir a hacer yo para no entretenerte tanto. Pero, este, si te digo que, que queda de una calidad demasiado buena. Bien, ahí está. Pues ya, obviamente tú estás viendo los ingredientes, todo es de primera. Eh, no estoy utilizando como que la marca exacta, pero, si son buenos. Ahí está. Bueno, les repito, ustedes pueden utilizar las etiquetas, pero a mí se me hace más contaminar. Voy a terminar y vuelvo. Bueno, y así es como nos han quedado. Nos salieron 8 piezas. Como siempre les digo, son 200 mililitros los que colocamos en cada heladito. Y vean la pinta tan bonita que tienen. El colorcito de la Nutella, pues nos regala que pareciera que se licuó la galleta. Y la parte de abajo, como si le hubiéramos sacado el relleno a la galletita príncipe, si lo hubiéramos untado. Entonces, espero te haya gustado esta receta. Por cierto, este boli no congela duro. Este boli queda como helado, suavecito. Si alguien tiene alguna máquina o quiere hacer helado, esta mezcla está muy buena para meterlo ahí. Y ya nada más cuando esté formado el helado, le desboronan las galletitas y lo mezclan. Y les quedará muy bueno. Estoy por conseguirme una maquinita de esas y próximamente vamos a estar grabando heladitos. Así es que regálame dedito arriba, comparte este video. Y de nuevo, muchísimas gracias por dejarme entrar a tu negocio. Bendiciones para todos. Mi nombre es Julio Tapia, recetas para tu negocio. Ya sabes, si tienes alguna idea, déjamelo en los comentarios. Y yo me pongo a investigar cómo prepararla. Vámonos. Vámonos.